Nueva York, una de las carreras más importantes del globo desde su aparición en 1970 y que en esta edición número 44 contó con la participación de casi 150 peruanos que compartieron la ruta junto a atletas y aficionados de distintos países. Los peruanos, como suele ser común en este deporte, consiguieron importantes lugares. Así, Abel Villanueva y Rocío Alcántara demostraron sus cualidades y cerraron su participación como los primeros sudamericanos en cruzar la mítica meta en Central Park.